Oye, ¿qué te iba a decir? Cuéntame, ¿por qué se separa él de Conjunto Casino? Porque acá hay muchos rumores. Bueno, el problema de que se separa de Conjunto Casino es por problemas financieros con Espí. Ah, ya lo sé. El Espí cogía dinero de los contratos que él hacía antes y después a la hora de pagar no había dinero. Cuando llegó ese 31 de diciembre, no había un centavo para pagarle a los músicos. Y el 31 de diciembre es la noche buena de los músicos. Claro, es cuando más se cobre y todo. Claro. Y él dijo, hasta aquí llegué yo. Y ahí fue donde se separó. Sí, porque ha habido mucho rumor y eso que era por conflicto de mujeres. Alguien me dijo, pero no fue por eso. Así que qué bueno que me aclaraste esto. Oye, tú sabes que él nace en Regla el 18 de septiembre del 14 y muere el 26 de abril del 1966. Hay una serie de controversias. Háblame de cómo él muere ahí. Bueno, él... Yo le da un derrame cerebral. Él le da un derrame cerebral y entonces a él lo llevan a la quinta benéfica. Gladys, la señora de él, me llama a mí y me dice, oye, corre para la benéfica que Fá le dio otro derrame. Entonces, ella no podía ir porque tenía los hijos chiquitos, Robertico y Amilé. Y ahí salimos nosotros para allá. Cuando llegamos allá, mi señor y yo estaba... Élida, ¿no? Élida. Alfonso Salinas con la señora. Entonces, el médico salió y nos dijo, mira, Fá tiene un derrame cerebral y tiene un edema pulmonar. Si se salva, es un vegetal. Pero nosotros vamos a tratar de hacerle una punción en el cerebro para quitarle la presión de la sangre. Entró y como a los 15 minutos salió y nos dijo, acaba de morir. Ok. Imagínate. El siguiente paso fue a la funeraria de regla. Lo tuvieron que llevar a la funeraria de regla. Sí. Entonces, para todas esas conversaciones que hay por ahí, que si estaba vivo, que si estaba alrededor de la madrugada, más o menos la una, él empezó a lo que se le llamaba en Cuba, corromperse. Empezó a echar sangre. Sangre por la boca. Claro. Entonces, en la funeraria nos dieron un pomo de formor y un paquete de algodón. Y entre Picayo, Rolito, Reyes y yo, se le echó el pomo de formor por la boca y se le puso algodón en los oídos, en la nariz y en la boca. Y inclusive se le taponió. Se le taponió bien para que no saliera más. Para que no le saliera más. Eso fue después de haberle limpiado la sangre que tenía. Ajá. Entonces, de esa manera yo no creo que pueda cambiar. A mí lo que sí he oído, que aparentemente hubo una inundación en el cementerio y la caja se viró de lado, porque tengo entendido, cuando fueron a enterrar a algún familiar, la caja estaba de lado, ¿no? Sí. Lo que pasó fue que cuando murió el padre de Gladys, fueron a enterrarlo allí. Y cuando abrieron, pues se encontraron que la caja de Fasta fue un poquito la adiada. Y ahí empezó el rumbo. Pero había manchas de agua. Y el cementerio de Reislas se pertra. Y eso fue lo suficiente para que la gente que lo había enterrado. Bueno, oye, hemos llegado al final del primer cemento y vamos a poner una de las canciones del show de mediodía que tengo de la colección mía. Se llama Píntame los labios, María, que viene de la leyenda del beso. Y lo escribieron dos españoles, Soutil y Vert. Ajá. Y ahí es que cogen y Fas organiza, hace este arreglo para esta tremenda canción. Y regresamos dentro de unos minutos. ¡Gracias!